Hola, hola, yo soy Sara Tocatuber y el día de hoy les vamos a contar una historia de un bebé abandonado. Bueno, gracias por estar aquí. Bienvenido. Si eres nuevo, suscríbete. Hoy le vamos a contar la historia de Teresita. Teresita era una muchacha que no tenía hogar. Vivía aquí en el centro de la ciudad, aquí donde vendían todos estos chicos. Vendo cachivachi, vendo cachivachi. Ropa, ropa, ropa barata. Venga, tres por uno, lo más barato que pueda encontrar. Cachivachi, cachivachi, vengan. Aquí también van a encontrar cachivachi a lo mejor de los precios. Dos por uno, dos por uno, vengan. Y este señor vendía útiles morrales y peluches. Vengan, vengan, peluches morrales, todo barato, barato, barato. Y esta era Teresita. Ella trabajaba aquí en el centro. Les llevaba las comidas, les llevaba el agua, recogía la basura. Bueno, pero ella estaba preocupada porque estaba embarazada. El chico la dejó. Y ahora, ¿cómo haré para mantener a mi hijo? Si escasamente tengo para comer. No sé cómo hacer. Yo no sé qué le voy a dar a este bebé, pero yo no lo puedo mantener. Y los vendedores eran muy malos. O eran muy egoístas. Teresa, por favor, vengan a recoger la basura de aquí en el frente de mi puesto. Sí, llama. Ay, otra vez estás llorando. Has pasado toda esa barriga llorando, muchacha. Sí, ya lo recojo. Al hacerse de noche, todos empezaron a cerrar sus puestos. Se fueron para sus casas. Porque ya iban a descansar. Ah, voy a descansar a mi casa. Teresita se empezó a sentir muy mal. Tenía que recoger toda la basura. Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta criatura? Yo sola no tengo casa, no tengo nada. Y tengo mucho dolor. Yo siento que voy a tener al bebé. Tengo dolor. Ay, Dios. Oh, Dios mío. Bueno, bueno, ¿qué voy a hacer? No tengo para pagar un doctor. No tengo para ir para un hospital. Oh, Dios mío. Y tuvo a su bebé. Ella se puso muy feliz cuando vio a su bebé. Pero de una vez se puso a llorar porque tenía que abandonarlo. ¿Dónde lo voy a colocar? En esta caja. Hijo, quiero que sepas que te amo. Quiero que sepas que eres mi vida. Pero no puedo darte lo mejor. Así que te daré aquí. No llores, hijo. No llores. Te amo, hijo. Te amo. Algún día te buscaré. Y te encontraré. Y te diré lo mucho que te amo. Adiós, hijo. Adiós. Y Teresita se fue. Pero ella se quedó escondida para ver quién se llevaba al bebé. A la mañana siguiente, muy tempranito, antes de que abrieran los puestos, Sophie iba caminando. Y escuchó un llanto de un bebé. Dios mío. ¿Qué será esto, Dios mío? ¿Qué será? ¡Es un bebé! Y miró para todos lados. Y vio que estaba vacío. Y lo agarró y el bebé empezó a llorar. ¿Qué voy a hacer con este bebé? Me lo voy a tener que llevar para mi casa. Sophie estaba sorprendida y emocionada. Porque, ¿qué iba a hacer con este bebé? Sophie se dirigió a la estación de policía para entregar el bebé. Y Sophie llegó asustada a la estación de policía. Buenas. Sí, buenas. Dígame. Mire, señor, yo, este niño, iba caminando y estaba botado. Alguien lo dejó botado. Señor, por favor, estemos asustadas. Eso es mentira. Ese hijo es tuyo. Ese muchacho es tuyo. Y tú lo quieres abandonar aquí en la policía. Llévese a su hijo. Señor, se lo juro, este bebé no es mío. Este bebé no es mío. Ah, sí, eso es suyo. Señor, por favor. Ya le voy a dar los documentos que consta que este hijo es de usted. ¿Qué? Sí, se lo voy a dar para que se haga responsable de su hijo. Y el policía no le quiso creer que el bebé no era de ella. Bueno, si usted no se lleva a su hijo, entonces la meto presa. Bueno, señor. Este, mire. Y el bebé estaba asustado, llorando. Bueno, señor, está bien. Hágame los documentos. ¿Cómo es su nombre? Y Sofía le empezó a dar todos los datos. ¡Su dirección! ¡Su cédula! ¡Deme todos sus datos! Sofía le empezó a dar todos los datos. Aquí tiene el documento de su hijo. Para que se haga responsable de él. Dios mío, tengo un bebé. ¿Qué va a pasar cuando llegue a mi casa? Bueno, la verdad es que como que ya lo estoy empezando a querer. Bueno, que tenga suerte con su bebé, señora. Hasta luego. Sofía se fue a su casa con su bebé. Se fue un poco sorprendida, pero feliz. Bueno, amiguito, espero que esta historia te haya gustado, que te haya entretenido. Suscríbete, por favor. Dale like.